Hablamos de Bride to Be, es un concepto de negocio que ya se puso muy de moda y es el que ya tú no tienes que tener un vestido en el que tú inviertes un dineral y lo guardas porque no te lo puedes volver a poner otra vez. ¿A que coja polvo? Lo guardas porque no te lo puedes volver a poner otra vez, menos que tú seas hoy la luna que te lo pongas 20 años después. Pero las condiciones son diferentes. ¿Tan cual? 20 años después, yo lo guardo y me lo pongo 20 años después. Pero te voy a decir una cosa, nadie paga el dinero, por ejemplo, que tú pagas con esas telas de antes, que usted sabe de telas. Sí, pero son telas de 30 años atrás, ¿verdad? No todo el mundo ahora mismo te paga lo que vale una tela de diseñador. No todo el mundo te lo paga. Sí, es verdad, es verdad. Pero cuéntanos entonces, es un negocio familiar. Sí, es un negocio familiar. ¿En qué consiste? ¿Cómo tú llegas? ¿Cómo tú sales del derecho para la tela y la ropa? Realmente era algo que yo llevaba conmigo de siempre. Siempre fui apasionada con la moda. De hecho, yo quería estudiar diseño de moda. Pero no te dejaron. No me dejaron en ese momento. Estudie algo que sirva. Sí, realmente. Pero tu familia tenía que ver con tela, Suce, desde hace mucho tiempo. Pero no te dejaron, Suce. Mi mamá no me dejó. ¿Qué te dijo tu mamá? Realmente ella me dijo, eso no es carrera. Tú tienes que enfocarte en otra cosa. Tú no te vas a ir, bueno, en ese momento yo me quería chabón. Se decían muchas cosas. Me dijo, tú no te vas a ir para allá sola. A perderte. Exactamente. Vaya estudiar derecho en la pucamá. Exactamente. En ese proceso abandoné la idea y me concentré en mi derecho. Ok. Pero te faltaba algo. Me faltaba algo. Lo ejercí por, yo creo que dos años. Fue que duré ejerciéndolo. Y no me sentía, no me sentía. No me sentía. ¿Y cómo entonces surgió Bright to Be? Yo dejo, yo estaba trabajando en una oficina. ¿Tú estabas alquilando tu ropa, la tuya? Yo estaba trabajando en una oficina de derecho y decido dejarlo. Me siento con mi hermana un día y le digo, mira, yo estoy pensando en hacer, poner una tienda de alquileres de novia, básicamente. Y en ese momento me dicen, pues vamos a hacerlo y pongo los vestidos de novia y al mismo tiempo pongo mis vestidos. Mis vestidos que yo he utilizado para ir a boda. Ah, tú empezaste con tu inventario propio. Con lo tuyo. Con lo mío, lo de mi hermana y lo de mi mamá. Yo lo agarré todito y lo puse ahí. ¿Con permiso de Nani y de tu mamá? Sí, claro. Claro que sí. Y lo pusimos ahí. ¿Con cuánto tú comenzaste, Susel? ¿Con cuántos vestidos? ¿Con cuántos vestidos? Eran muy pocos. Realmente, si llegaban a 15, eran muchos. Por esa necesidad de vestidos fue que surgió el concepto, que ahora lo han seguido utilizando otras tiendas, pero surgió, fue algo que nos lo inventamos sentado entre la señora que tiene mucho tiempo trabajando conmigo en el taller y yo, creamos lo que se llama renta exclusiva, que era la necesidad de crearle un vestido al cliente cuando lo iba buscando y no lo encontraba. Nosotros le creábamos uno para que ella lo estrenara y se quedaba en la tienda. ¿Tú empezaste cuando tu hermana se casó? ¿Cuándo Nani? ¿O antes? Antes, antes. Nosotros ya tenemos nueve años realmente en la América. Ahora mismo, ¿tu stock es de cuántas piezas? ¿Tú tienes una idea? Porque yo estuve en Bright to Be en estos días, yo decía, y aquí hay tanta actividad para alquilar todos esos vestidos. Sí. Realmente, tenerlo yo contabilizado, así contabilizado, no puedo decir un número, porque ya manejamos más de 600, 700 vestidos y siguen entrando. O sea, nosotros nos mantenemos renovando el inventario, creando. Y se alquilan 700 vestidos. Hay vestidos que nosotros pagamos. Se alquilan 700 vestidos. Nosotras pagamos porque sucede, sucede, por favor, vamos a darle descanso a ese vestido. Yo creo que mucho con sucede el hecho de que yo digo, mira, este es el próximo que se va a alquilar hasta que el cuerpo aguante. Que son los vestidos de renta exclusiva de WePlan. Que es el hecho de que sucede, nos diseña los vestidos que nosotros les solicitamos. Y se quedan en la tienda. Y se quedan en la tienda de fotos y la tienda se queda con ellos. Y tenemos vestidos ya que ya hay uno que se llama el Carolina y otro creo que el editorial que no hay forma. Denme un momentito. Buenas. Hola. Adelante. Hola, hola. Hola. Felicitar a esas chicas porque fui a su tienda hace tiempo y son dedicadísimas. Una atención al cliente súper especial, muy atenta. De verdad que excelente iniciativa y marcaron la diferencia. Espero que la sigan marcando. O sea, les deseo todo el éxito del mundo que ustedes tengan. Gracias a ti, cariño, por la llamada. O sea, ustedes tienen una edad. ¿Se suplen de dónde? ¿Cómo funciona el tema de alquiler de un vestido, por ejemplo? Tenemos una edad. Si me lo ensucian, si me queda grande. ¿Cómo se hace eso? Desde los cinco años hasta los sesenta y ocho. ¿Cuál es el rango de Bright to Green? No, mi amor, le están alquilando a una señora de setenta y uno. Nosotros realmente no manejamos una edad. Nosotros va el cliente. ¿Hasta niño? Niñas. Tenemos las niñas. Hace cortejos. Hace manejado niñas que son de Weplan. O sea, tenemos las niñas, los adultos, las viejitas, no importa. Nosotros tratamos de cubrir la necesidad de todo el mundo, de todo el que quiera acudir a un evento. ¿Cómo se hace, Susel, pregunto? Si me queda grande el vestido. Nosotros los entallamos. Tenemos un taller que le entalla el vestido totalmente, ya sea de largo, los ajustes que sean necesarios, si tenemos que agregarle manga, todo lo que el vestido requiera para adaptarlo a la persona que lo va a utilizar en ese momento. Nosotros tenemos un taller disponible para eso. Se lo entregamos lavado y planchado el vestido también. O sea, listo para utilizarlo. ¿Y qué tal las telas? O sea, ustedes se suplen aquí. Yo puedo llegar donde ti y te digo, yo quiero ese vestido. Ella se suple local e internacional. Yo llego donde ti y te digo, yo quiero ese vestido. ¿Y tú me haces ese vestido? Sí. Pero yo lo devuelvo o me lo quedo? ¿Cómo funciona? Lo puedo devolver. O sea, nosotros tenemos el servicio de renta exclusiva, que fue el que dije anteriormente, que nosotros lo confeccionamos. Y se queda para quien... Y lo retorna o también lo confeccionamos para venta, que el cliente se queda con su vestido, si así lo desea. Ok. Pero, señores, yo me quedé con la boca abierta. Yo me quedé con la boca abierta con el inventario enorme. ¿Cuáles son las ocasiones para las que la gente se hace un vestido, por ejemplo, para alquilar un vestido? Para lo que más lo alquilan son para las bodas. Están las bodas, las graduaciones, ya hay otro tipo de actividades que se están dando mucho. Pero son solo vestidos de fiesta. ¿Son solo vestidos de fiesta o puede ser un vestido...? No, Bray Tuvía hace vestido de todo tipo. Exacto. Nos hemos ampliado muchísimo ya en los vestidos cortos. También estamos haciendo otro tipo de ropa que son más casuales para otro tipo de actividades. de cumpleaños, fiestas privadas, conferencias. Ok. Hemos ido ampliando nuestro inventario ya en otras ramas. O sea, la idea es cubrir todas las necesidades que tengan las chicas. ¿Cuántas veces se puede usar un vestido? Nosotros a fines de alquiler. Ajá. Los vestidos rojos, ¿cuántas veces salen? Bueno, hay telas que te permiten y hay materiales que te permiten utilizarlo más veces que otras. Hay otros que se deterioran con mayor facilidad y tenemos que renovarlo. Cuando se puede renovar el vestido, reconstruir el vestido, lo reconstruimos y el vestido ha sido muy exitoso y ha tenido mucha demanda, que los clientes todavía lo siguen pidiendo. ¿Qué es el caso, por ejemplo, de alguno de los vestidos que nosotros... El Carolina. No, las creaciones de cristal han sido famosas allá. Porque salen tanto que ya han tenido que sacarlo de esto y volverlo a introducir. Bueno, su celo del vestido de Carolina le tiene un amor ya y al de la capa de atrás, que ella dice que ese vestido ya tiene que volverlo a sacar. Porque es que le tiene mucho cariño. Yo no lo quiero sacar de la tienda. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas piezas, cuántas veces tú, si tú tienes un límite de sacar ese vestido? Porque de repente podría ser que todas las sesiones sean como con el mismo vestido y se conviertan como en un uniforme. Aló. Buenas tardes. Buenas. Una pregunta, porque yo conozco personas que alquilan vestidos. Ajá. Cuando ellos reducen un vestido a una talla, y ese vestido ellos no pueden agrandarlo, ¿verdad que no? Claro, si le dejan pestañas, ¿sí? Sí, claro. Ah, no, no, está bien, porque yo no me dedico a esto. Estoy oyendo el programa porque yo me muero por ir al príncipe, porque yo tengo soya. Yo fui de las primeras oyentes tuyas. Ay, qué bella. Muchas gracias. Ok, mi amor. Un abrazo, un abrazo. ¿Y cómo? Pero sí, pero el inverso tú no lo puedes hacer. Ponerlo. Si me queda chiquito, tú no lo puedes poner grande. Hay un límite, sí. Si lo hemos hecho, se maneja el tema del corset de atrás, que uno le pone un corset para expandirlo, pero ahí sí hay un límite. Ok. Hay un límite. Hola, hello. Hola. Adelante. Yo quiero llamarnos para felicitar a Susel, porque realmente yo soy dormita. Y nosotras, las que vivimos en cuerpos de talla plus, a veces tenemos muchas dificultades para encontrar ropa que nos entalle, sentirnos cómodas. Y bonitas. Cuando nos están haciendo que ponernos. Y de verdad yo tuve una mala experiencia, me dirigí a su tienda, o sea, no tengo de cuenta, ella no me conoce, no sabe quién soy. Pero de verdad, muchísimas gracias por el buen trato, por la calidad y por el amor con el que tratan a todas sus clientas. Porque asumo que si a todas se tratan como a mí, todas tienen que estar encantadas. Ay, qué bella. Te voy a dar muchas felicitadas. Qué bella, gracias. Mira eso, Susel, cuántas veces ustedes alquilan un vestido, ¿hay un límite? Realmente no hay un límite, el límite no lo da el vestido. Ya cuando sí realmente llega un deterioro que no es factible muchas veces sacarlo, que uno mismo muchas veces dice, no conviene sacarlo porque está ya muy feo. Hay gente que como quiera, quiere que salga o rentamelo, no importa. Uno lo saca, uno lo saca, porque uno dice, ya no vale la pena, puede pasar cualquier accidente con el vestido, que se rompa o algo, ya uno lo retira de la tienda. Hola, aló. Hola, buenas. Buenas. Mi querida, felicitar a esa niña, porque llevé a mi madre a alquilar un vestido, una doña que lo más complicada no puede ser, y salió cantada recomendando Bright TV. O sea, es que ustedes son espectaculares. Qué bella. Gracias, amor, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues, Susel, ¿y qué pensaría, perdón, que hay un varón de por medio en esa tienda? Sí. ¿Cómo un varón? ¿Su hermano? Sí, mi hermano también está involucrado en todo el proceso. ¿Pero en el proceso de qué? ¿Pero tú lo, él está ahí acá? ¿En el tratamiento, será? No. Mi hermano y mi esposo están ahí los dos atrás en el taller. ¿Cuántas operarias tú tienes ahí, Susel? En el taller somos 30, en el equipo, en el taller, sin el personal de atención al cliente. ¡Wow! ¡Tantos, Susel, tantos grandes! ¿Y cuántos años tú tienes ya? Nueve años. Nueve años. Nueve años. Hola, aló. Sí, hola. Adelante. ¡Wow! Quiero saber qué se hace con un vestido, cómo tú reciclas la ropa que ya sale de inventario, que hay que deshicharla. Ah, ok. Buena pregunta. ¿Qué tú haces con lo que desean ya? Muchas veces lo que ya sacamos vemos que se puede aprovechar de esa tela. Hay veces que el encaje está bien, la falda no sirve. Entonces ahí tomamos lo que sí sirve y muchas veces lo hemos regalado. ¿Lo donan? Lo donamos. Hay otras tiendas que están comenzando ahora más pequeñitas que yo les he regalado los vestidos que ya no estamos utilizando. Coge ahí. Buenas. ¡Aló! 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 Bueno. Gracias a la labor social, gracias a Susel. ¡Qué hermoso! Susel, gracias. La verdad es que se trata de identificar una necesidad y lógicamente en ustedes se pone muy, muy, muy de manifiesto lo de aquello de que el ojo del amo engorda el caballo. Así es. Porque la presencia de ustedes marca la diferencia. Gracias, Susel. Nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad. Miren, uno de los temas más controversiales con los chicos en edad escolar es el tema de las tareas. Y los no escolares también. Lo ayudo, no lo ayudo. Es responsabilidad suya, no es responsabilidad suya. Soy buena madre si hago la tarea. Soy mala madre si no la hago. Todo eso lo hablamos con Clarín Díaz Teman en un momentito.